Fue un año difícil, donde nos enfrentamos a algo que en realidad nunca pensamos, si bien fue difícil para todas las jugadoras, no solo nosotras en la U, cambió todo el panorama, porque cambió el campeonato, estuvimos mucho rato inactivas entrenando en la casa, entonces se hizo más difícil, pero creo que lo pudimos sacar adelante, si bien no terminó de la forma que esperábamos, creo que fue un año super gratificante y lleno de cosas importantes para nosotras. Bueno, yo creo que igual siempre, no sé, nosotras vamos a querer volver, entonces estuvimos de vacaciones, tuvimos un poquito de pausa, pero ahora nada, felices de volver, más con el objetivo que tenemos, el desafío es super grande, así que creo que estamos todas felices y remando para el mismo lado, que creo que es lo importante, así que nada, felices de poder estar entrenando, de tocar la pelotita otra vez, así que a entrenarnos. Bueno, creo que para nosotras es una revancha, por lo que pasó ahora en la final, creo que quedamos con un gusto a poco, sí estamos tranquilas con lo que dimos, el equipo se entregó por completo, pero faltó lo último, que era ganar, entonces ahora tener la posibilidad de ganar una revancha, yo creo que a todas como en lo colectivo, pero también en lo personal, así que apuesto a que vamos a dar lo mejor de nosotras para sacar esto adelante. Bueno, ahora a corto plazo es pensar solamente en este partido con Colo Colo, por ese Chile 2, queremos ganarles, queremos clasificar y eso nos permitiría, no sé, participar por primera vez en la 1 de una Copa Libertadores, también está el Campeonato Nacional y también la posible Copa Libertadores 2021, que se tiene que definir en Chile 2, Chile 3, así que nada, es súper amplio lo que se viene, pero creo que es muy importante, es un año lleno de sueños, así que confío mucho en el equipo en que lo vamos a sacar adelante y que estamos todas dispuestas a darlo todo por sacarlo adelante.